Música Fueron todas esas playas muy barrosas que un día mi pueblo chono caminó mariscando buscando lobos marinos muchas islas en sus viajes suicidó los peniches trabajando los telares y la papa con el mango y el maíz con los remos el arado y el gualato chingue tierra mía tú estás ahí con los remos el arado y el gualato chingue tierra mía tú estás ahí Chiloé a los Chilotes no pierdan nunca su identidad Chiloé a los Chilotes cantamos todos con lealtad Chiloé a los Chilotes la tierra amada no perderá sus tradiciones y sus costumbres regalo eterno perdurará Música Cuando llega a esta tierra el hombre huinca a pesar que el dominio te sometió se juntaron dos razas que dieron vida la cultura que por siempre se quedó se juntaron dos razas que dieron vida la cultura que por siempre se quedó y sobre la fértil gran tierra chingueña las hazañas que tenemos cuentan ya Caipumeo fue el indio que abrió el camino de esperanza, sacrificio y hermandad Caipumeo fue el indio que abrió el camino de esperanza, sacrificio y hermandad Chiloé a los Chilotes no pierdan nunca su identidad Chiloé a los Chilotes cantamos todos con lealtad Chiloé a los Chilotes la tierra amada no perderá sus tradiciones y sus costumbres legado eterno perdurará Música El presente trabaja mi gente isleña sacrificio, mucho, ñeque, grandes son de afuerinos que llegan siguen luchando manteniendo muy firme la tradición de afuerinos que llegan siguen luchando manteniendo muy firme la tradición Alupones que navegan mil paisajes hombres recios sufridos por tempestad con chimpoles se encontraba navegando al puerto al cual un día llegará con chimpoles se encontraba navegando al puerto al cual un día llegará Chiloé a los Chilotes no pierdan nunca su identidad Chiloé a los Chilotes cantamos todos con lealtad Chiloé a los Chilotes la tierra amada no perderá sus tradiciones y sus costumbres llegado eterno perdurará Chiloé a los Chilotes no pierdan nunca su identidad Chiloé a los Chilotes cantamos todos con lealtad Chiloé a los Chilotes la tierra amada no perderá Chiloé a los Chilotes Chiloé a los Chilotes